Esta película que vamos a ver se llama Nanuk el Esquimal. Y empieza la andadura de Documenta Madrid, al cual pues ojalá que veamos crecer y perdurar muchos años. Para mí eso ha sido la gran experiencia, conocer a estupendos artistas, es verdad que algunos han muerto desgraciadamente, otros siguen vivos, pero que me han dado realmente una gran fuerza para seguir haciendo este tipo de cine. No me gustan las películas que acentúan los problemas, sino que los muestran, para que el espectador se haga una idea. Quiero decir una cosa importante, yo hago un slow movie. En ese mundo de intuiciones, pues a mí me ha gustado este tipo de provocar un poco, forma parte del juego con el espectador, y una forma de confianza, de afinidad con el espectador. Muchas gracias. Muchas gracias. La poética que desenvuelvo, tanto en la narración, o del guión, o de un relato, como en las películas, tiene que ver con atreverme a transitar lo no transitado, que en el fondo yo creo que es la clave de la poesía. Es difícil elegir, porque cada uno te toca de una manera diferente. Entonces, yo voy a ser como Michael Caine. Mi última película es la mejor. Me gusta esta experiencia. Nunca he tenido algo así, y es muy, muy interesante para mí. Un poco un canto a la vida, y la historia del documental es mostrar la vida cotidiana de esa señora. Es una metáfora sobre la situación de las mujeres. Además de ver documentales, intercambio con otros realizadores y en un marco como Madrid, que la verdad que es muy agradable. Quisiéramos hacer de este festival un punto de encuentro clave en la agenda de los cineastas. Quisiéramos que sea una cita abrigada para los documentalistas y, por sobre todo, queremos que sea un referente para los amantes del buen cine documental y del cine documental de actor. Este año, la programación del festival tiene la voluntad de aunar miradas y narrativas clásicas con propuestas arriesgadas y innovadoras, donde tiene en general la autoría y la innovación de los lenguajes cinematográficos. Bienvenidos a esta gala de inauguración de Documenta Madrid 2007. Un retrato vivo y en movimiento de la historia del cine documental. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!